Los miles de romeros que caminen hasta Cartago este 1 y 2 de agosto contarán con el servicio del tren. Este estará funcionando en horario normal durante las mañanas y las tardes, pero se ampliará durante toda la noche. Tendremos los viajes destinados específicamente a la romería que iniciarían a las 10 de la noche. Eso hasta aproximadamente 6 de la mañana y depende, podría llegar hasta las 8 de la mañana del día 2 de agosto. Esto con el fin de que todos los romeros que vayan ya en la tarde y en las horas de la noche y parte de la madrugada tengan una alternativa de movilizarse de regreso a San José por el tren. Aún no se tiene definido cuánto costará el pasaje del servicio ni cuántas personas se movilizarán. La cantidad de personas en este momento no tenemos el dato, estamos creyendo de que los trenes tendrán llenos, estamos poniendo a disposición no solamente los trenes que tienen en este momento servicio a Cartago, sino que los trenes también que tienen servicio heredia, igualmente se están poniendo a disposición, con lo cual aumentamos la oferta y estaremos haciendo ida y vuelta durante toda esa noche hasta la mañana siguiente. La idea del Incofer es hacer el regreso a los romeros más fácil, así que si desea llegar a Cartago en tren durante la noche, lo podrá realizar. ¡Gracias!